Plan integral de videovigilancia, autoridades del gobierno de la ciudad brindaron detalles sobre este plan que ya se está implementando en gran parte de la ciudad de Buenos Aires y que tiene como objetivo obviamente allí luchar contra la inseguridad. Destacaron que casi casi el 75% del territorio porteño ya están las cámaras instaladas y funcionando. Hoy lo que estamos haciendo es comunicar el cumplimiento de un compromiso que se había asumido que es tener el 75% de la ciudad videovigilada. De hecho adelantamos este compromiso porque estaba para finales de esta gestión porque para nosotros la seguridad es una prioridad, no es una sensación, es un problema que la gente la agobia y la verdad que venimos trabajando desde que se creó el sistema integral de seguridad, desde que Horacio tuvo como objetivo esta decisión política de pelear contra la inseguridad lo que nos permitió disminuir los delitos como hace 27 años. Y lo que hacemos es reafirmar, reafirmar este compromiso para devolverle a la gente la libertad. Cuando uno no tiene seguridad lo que pierde de a poco es la libertad y nosotros queremos devolverla a los vecinos y vecinas de la ciudad y a las millones de personas que todos los días ingresan a la ciudad la libertad de poder disfrutar del espacio público, de ir al colegio, de ir del trabajo a la casa. Ya no hay que invertir en cámaras propias, lo que estamos haciendo es integrar las cámaras privadas de aquellos lugares donde hay mucha afluencia de gente como es los bancos donde realizan operaciones financieras, donde los shoppings, los diferentes comercios que nos permite integrar esas cámaras privadas para ponerlo al servicio como una herramienta tecnológica para que la policía de la ciudad, los hombres y mujeres, cuiden a nuestros vecinos. Gracias.